Un hombre que saltó a la barda de una casa para robar las llantas de un auto fue captado en video por vecinos y luego capturado por la policía. Un residente de la Colonia 21 de Enero, en Guadalupe, grabó al ladrón cuando se llevaba las llantas valuadas en 15 mil pesos. El robo fue cometido el 11 de noviembre, cerca de las 2.40 de la tarde. Gracias a que el testigo también llamó a la policía, el responsable fue capturado minutos después. El detenido, identificado como José, de 28 años, quedó a disposición del Ministerio Público y el video será usado para acusarlo ante un juez.